bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo cambiar los logos o los emblemas de los equipos de la liga española de primera división lo que necesitan bueno obviamente les voy a dejar en la descripción del vídeo un link para descargar un archivo y luego lo van a copiar en la carpeta en un usb en la carpeta llamada we pes y una vez en la playstation 4 vamos a editar dentro del juego con el pendrive puesto obviamente el pendrive con las imágenes copiadas en la carpeta we pes y vamos a importar y exportar y una vez acá vamos a importar imágenes acá nos dice que podemos importar imágenes que estén guardadas en una memoria flash sí y que tiene que estar en la carpeta we pes ahí dices importar los datos de la carpeta llamada we pes de tu dispositivo de almacenamiento usb una vez que tenemos ahí vamos a elegir emblemas del equipo elegimos acá data traveller el pendrive que tenemos puesto y acá podemos poner importar todas o importar selección de imágenes como ver a la izquierda dice 0 de 19 y vamos a poner selección para que podamos ver las imágenes a importar si son 19 en la línea española vamos a poner todas porque en este caso en el pendrive sólo copiamos las de este archivo que acabamos de descargar de la liga española listo una vez que las importamos está en el juego pero no están cada una en su equipo ahora lo que tenemos que hacer es salir de importar dentro del menú de edición vamos a equipos vamos a la primera división o liga española y uno por uno vamos a tener que entrar acá y en el segunda opción es escudo ponemos cargar bueno tenemos el de we pes igual de pes y acá tenemos como número dos el a la vez listo ponemos atrás otra vez atrás ya tenemos el logo del deportivo a la vez el del barcelona ya viene porque es equipo partner en este año así que ese no hay que importarlo y seguimos así uno a uno todos los escudos que acabamos de importar atlético de bilbao hay que prestar un poco de atención nada más para no cruzar un escudo eibar supuestamente tiene que salir del mismo orden pero no es así en este caso tenemos tenemos el leibar está acá en el 14 el getafe y bueno 11 vamos completando los equipos granada también acá recuerden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes me perdí que era el leganes me perdí que era el leganes el levante vamos cargando los escuditos y ya va tomando otro color el test 2020 muy rápidamente el español creo que está por arriba como deportivo real madrid real madrid por acá abajo número 23 el atlético de madrid lo que pasa es que no están ordenados los equipos alfabéticamente y las imágenes si están alfabéticamente por eso el atlético está acá arriba y eso cambia un poco el orden el mallorca que en la demo no vino ahora ya lo tenemos con nombre y con su emblema o escudo los asuna ya faltan poquitos se hace bastante rápido se hace bastante rápido realmente no es algo que lleve demasiado tiempo y la verdad que vale la pena porque cambia muchísimo el juego con los escudos con los nombres en sevilla vamos con el betis el real betis valencia valencia con su murciélago arriba el valencia ahí real valladolid tienen que conocer un poco los escudos calculo que ya a esta altura los conocen y si no ven el video la real sociedad si no van pausando el video y se van fijando realmente cual es cual el celta de vigo casi a lo último y por orden alfabético obviamente está acá arriba y el último el villarreal el submarino amarillo que debería estar abajo de todo efectivamente ahí está y con esto terminamos de cambiar los emblemas de la liga española vamos a hacer un repaso miren como queda hermoso realmente vale la pena tomarse estos minutos para hacer esto espero que les sirva esta guía o tutorial o como quieran llamarlo recuerden que en el canal estamos editando pes muchas opciones vamos a tener para editar nombres emblemas kit de camisetas bueno de todo así que no olviden suscribirse dejen algún comentario dejen un like en forma de agradecimiento y nos vemos muy pronto hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego